Bueno bien, es un placer, es un gusto para nosotros estar con la presencia del diputado Luis Puig, que acompaña, del PVP, que acompaña hoy a Costanza Moreira, la senadora Costanza Moreira del MPP, de la lista 609, que hoy es precandidata oficial ya, precandidata a las internas, precandidata presidencial del Frente Amplio, bien, en estas elecciones de candidatos y precandidatos, la única mujer. Es un gusto recibirla, bienvenida a Rompecabezas. Bueno, muchas gracias. Un gusto tenerla. Gracias. Me imagino que transitando un poco el país para dar a conocer un poquito más quién es Costanza, que el Montevideo ha sido un referente de algunas generaciones que otra que la ha leído, consecuentemente, pero en el interior es una senadora mujer muy respetada allá y que debe ser un poco más reconocida. Me imagino que ese es el primer objetivo de salir a caminar. Sí, totalmente. Yo tengo la suerte o no de tener que competir con el candidato más instalado de todos los candidatos porque siempre digo a la gente, al único que identifica bien es el presidente de la República. Ya si yo le pregunto a la gente quién fue el vicepresidente de Jorge Valle, yo creo que no se acuerda. Entonces, no, yo misma... Totalmente. Totalmente. Entonces, el presidente es la figura, es el representante, la figura visible para el ciudadano y bueno, y yo tengo que competir con Tabaré Vázquez, que es el más conocido de todos los precandidatos. Y yo soy una mujer, sí, soy la única mujer, no la primera mujer que compito por una precandidatura presidencial, pero sí la única. No, no, pero hoy sí. Sí, hoy sí. Y al mismo tiempo, digamos, estoy en el Senado desde hace cuatro años. Entonces, bueno, hubo una encuesta por allí que decía que todavía la mitad de los uruguayos no me conocían. Así que para mí ese es el primer desafío, que me conozcan, que sepan quién soy, que me pregunten cosas, como me vas a preguntar vos, supongo. Y también para los frenteamplistas a veces tener una experiencia de primera mano, en el sentido de poder hablar en un comité de base o poder hablar directamente, ¿no? Que también me vean de carne y hueso, no solamente... Sí, sí. Yo voy a diferir con algunos compañeros suyos frenteamplistas de Florida en cuanto a su arribo a nuestra ciudad, quizás, o no, o quizás yo me esté adelantando. Yo quiero visualizar, usted lo debe ver también, pero déjenme visualizar, por más que se molesten sus compañeros frenteamplistas de Florida, si Vázquez llega a venir de mañana a rompecabezas, aquí no habría lugar para poner a algunos militantes frenteamplistas floridenses. Tendría que decirles que, por favor, no sigan entrando porque el canal es pequeño. Hay lugar para todos, pero estamos muy apretados. Llegó usted y solo con la gente del PVP de Florida. Usted perdóneme, a mí esas cosas me rechinan, a mí me rechinan. No sé si usted, ¿no? Porque son compañeros y entre los compañeros siempre está todo bien. Bueno, no siempre está todo bien entre los compañeros, pero quiero decir que también, además de Luis Puch y de Puig y de Saltana, que son del PVP, está Mariana Felartigas. ¿Es la chica que está ahí? Sí. ¿Mariana cuánto? Felartigas. La tenemos de responsable de organización. Ella es joven, estuvo en el MPP hasta hace poco tiempo y ahora está integrada en nuestras filas y está Alejandra Moreni, que trabaja conmigo. Que también está aquí. Que también está aquí. Bien, 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 bien. Y es independiente. Bien. Y la chica que me nombró primero. Mariana Felartigas. En nuestras filas, dijo usted. Está en nuestras filas. ¿Cuáles son sus filas hoy, Constanza? Y bueno, yo tengo un nombre para ponerle, pero no todo el mundo lo ha aceptado, que se llama La Casa Grande, que es la idea... Usted es muy poética y no lo tiene, ese nombre. No es políticamente correcto. No me acepto. Está precioso para un libro. La Casa Grande. Está precioso para un libro. ¿Qué va a votar? La Casa Grande, me encanta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que la imaginación... El nombre está espectacular. Muy bien, muy bien. La Casa Grande. La Casa Grande. Bueno, ¿cuál es la idea? Que nosotros podamos tener un movimiento, una corriente de opinión, y bueno, eso se expresará electoralmente en un sublema, al cual van a participar partidos políticos ya organizados, que tienen presencia dentro del Frente Amplio, y que tienen sus listas y que ya han competido electoralmente, y son antiguos, como el Partido por la Victoria del Pueblo. También está el Partido Socialista de los Trabajadores. También está ELIR, el grupo donde está Alejandro Zavala y Macarena, pero que es un grupo que recién en esta elección va a competir electoralmente. Luego va a haber una lista de independientes, para que los independientes puedan votar, no se sientan obligados a votar en ningún partido. Bueno, la cara más visible de los independientes del movimiento en este momento quizás sea Margarita Perkovich, que fue quien estuvo haciendo toda la negociación política para el Congreso. Porque se fue de la vertiente, no sabíamos. Sí, está con nosotros, ¿no? Margarita Perkovich. Margarita Perkovich. Hace tiempo que no la he escuchado de mí. Margarita Perkovich. ¿Le debe gustar a usted todo eso de ir nombrando al PPP, al Partido Socialista de los Trabajadores, a Margarita, a Macarena? Como que uno debe sentir calidez, ¿no? Yo la entiendo a usted como mujer también política. A Galeano, a Chiflé, que no podría subir por esta escalera, por ejemplo. Lo ayudamos, nosotros estamos para sentarlo en una silla y poner el hombro para subirlo. Pero Chiflé ha sido muy querido y ha apoyado todo esto desde el principio, con todo su esfuerzo y con toda su entereza moral. Así que, bueno, todavía no tenemos multitudes subiendo a esta escalera, pero quién sabe, capaz que vengo dentro de cuatro meses y se le llena el boliche. Sí, la puerta está abierta aquí. De verdad, déjeme ir cronológicamente con Constanza Morairia y lo que conocemos en el interior de ella. Es una mujer política, una mujer politóloga. ¿Debe ser licenciada en ciencias políticas usted? Yo en realidad soy licenciada en filosofía, hice mi maestría y mi doctorado en ciencias políticas en Brasil. Bien, bien, politóloga con fuertes análisis políticos, lindos, lindos de leer. Y en determinado momento nosotros, nos llegó la información porque en realidad estar a cien kilómetros de Montevideo en cualquier parte del mundo es en un barrio más, menos en Uruguay. En Uruguay hay un país de los accesos para acá y de los accesos para allá. Entonces nosotros hay cosas que fehacientemente no conocemos, no porque culturalmente seamos o intelectualmente seamos menos que los capitalinos, sino porque los capitalinos no ofrecen su vida para con nosotros. Entonces tenemos que andar revolviendo las cosas. Nos dio la sensación de que Mujica la impulsa a usted. El Pepe tuvo en su momento un enamoramiento político con una determinada mujer que se llamaba Constanza Morairia y sentimos que la impulsaban a usted. Y llegó a ser senadora del Espacio 609. ¿Fue más o menos esa, la sensación que tuvimos fue más o menos correcta? Es correcta. Yo creo que Mujica en un momento pensó en la renovación del Frente Amplio cuando estaba a Brobeto. Y tanto a mí como a Gerardo Caetano, que éramos politólogos, los dos habíamos trabajado como analistas políticos en el Canal 10 en un programa que se llamaba La Próxima Puerta en medio de la crisis del 2001, la crisis del 2001, la crisis del 2002. Y bueno, Mujica nos propuso a ambos ser presidentes del Frente Amplio. No éramos militantes, o sea que ya era una idea extraña. Y bueno, Gerardo dijo que no, yo no dije nada y terminé, bueno mi nombre terminó llegando al Congreso, con menos suerte que en este último Congreso, ya que en aquel Congreso no terminé no saliendo presidenta del Frente Amplio. Y luego yo hice campaña, a ver, son dos sucesos separados. Bien. Pero yo cuando Tabaré Vázquez propone Astori para la presidencia, bueno, un grupo importante también de intelectuales, allí estaba además Uriel, que ya era de la 609, nos fuimos a hablar con Mujica y a pedirle que compitiera con Astori. Y bueno, ahí defendimos la candidatura de Mujica, hicimos campaña por Mujica. Y luego, después vino lo de mi participación en la lista, en las elecciones internas primero y en octubre después. Yo estaba en el sexto lugar, en la lista de la 609, que era un lugar que podía salir o no, y bueno, salió. Siempre digo, salí en el Anca de un Piojo. La política uruguaya me tiene por poquito. Y bueno, en este momento también creo importante aclarar que la 609, que es la lista del MPP, va a acompañar a Tabaré Vázquez. Así que los que apoyen mi candidatura se van a presentar con otras listas. Está la lista 567 del PDP y se presentarán otras listas con otros números. Eso significa que no está más usted entre las filas de la 609. Esto es importante porque, claro, aunque nosotros mantengamos la coordinación, el senador Curiel y yo, con la bancada de la 609 en el Senado, donde está Lucía Topolán, que es donde está Gassi, donde está Taján, y continuemos manteniendo esa coordinación, la lista 609 ya no está más asociada a mi nombre, esto para evitar confusiones lo digo. La lista 609 va a apoyar a Tabaré Vázquez y nosotros tendremos otro número de lista. Bien. Consecuencia de todo lo que me contó, entonces yo tengo que hacer un entramado. Esto de la política es como una gran telaraña y uno no sabe a veces por dónde caminar, pero uno se imagina que Costanza Moreira, por la lista que tiene alrededor hoy, que la apoyan es un poquito para la gente del interior. Es un poquito más a la izquierda, a pesar de que la 609, que en su momento, para discutirle la presidencia a Stori, ustedes impulsan a Mujica y parece que es ese sector un poquito más de izquierda. En realidad, ahora, ¿cómo cambian las cosas? Y hoy la 609 acompaña a Tabaré Vázquez, hoy el Partido Comunista acompaña a Tabaré Vázquez y la opción de Costanza es acompañada por, entre comillas, sectores del Frente Amplio. Usted me dirá después que no existe eso, que es un poquito más de izquierda y podemos discutirlo filosóficamente hasta el año que viene. Pero usted entiende lo que le quiere decir. Sí, es correcto, es correcto. No solo lo entiendo, sino que podremos discutir hasta el año que viene cómo tipificamos, cómo calificamos, cómo describimos lo que es ser un poquito más de izquierda, pero me parece que esa es un poco la idea, desde el punto de vista de la ubicación ideológica. ¿Y qué significa un poquito más de izquierda? Bueno, yo reivindico para la izquierda algunas cosas que no siempre están en el diccionario de la izquierda. Por ejemplo, reivindico la igualdad entre hombres y mujeres. Ser machista no es ser de izquierda. Hay machistas en el frente. Y me parece que cuando uno batalla contra toda forma de desigualdad, una de las formas de desigualdad es la desigualdad, para mí muy evidente, siendo mujer, que existe entre los hombres y las mujeres. Usted me mencionaba otra desigualdad que es la que existe entre los que viven en Montevideo y los que viven en el resto del país, y no es lo mismo los que viven en Maldonado que los que viven en Artigas, ¿no? No es la misma la calidad de la ruta que lleva Maldonado que la 30, por ejemplo. Total. Ahí es un ejemplo. Siempre estamos luchando por la 30, la 30, la ruta 30, está toda rota. Aunque las desigualdades sociales son bastante parecidas en Artigas y en Maldonado, porque hay casas hermosísimas en Punta del Este y enfrente algún asentamiento. En Artigas se da también, y en Rivera también. Totalmente. Yo no sé cómo es el índice de desigualdad en Maldonado, pero debe ser de los más altos del Uruguay. Totalmente, totalmente. Entonces, me parece que ser un poquito más de izquierda es ser más de izquierda, no por estar más a la izquierda, sino por llamarle izquierda a toda lucha contra toda forma de desigualdad, aun aquellas que no han estado vinculadas tradicionalmente a la izquierda. Entonces, me refiero a la cuestión del machismo, a la cuestión de la desigualdad entre hombres y mujeres, toda nuestra discusión con respecto al tema del aborto, de la ley de cuotas, si tiene que ver con esto, o de los lugares de las mujeres en las listas. Me parece que luego también todo lo que es la lucha por el reconocimiento de los nuevos derechos, el matrimonio igualitario, el derecho a que dos personas del mismo sexo se puedan casar, puedan adoptar, etc. También para mí es ser más de izquierda, no más de profundidad, sino más en el sentido de una noción de izquierda más abarcativa. Y luego, por supuesto, que están las dimensiones más clásicas de lo que es ser de izquierda, y ahí, claro, hay una línea que el Partido Comunista y, bueno, el MPP siendo gobierno estuvo un poco más comprometido, pero que los partidos más de izquierda reivindican con respecto a la distribución del ingreso, a los impuestos que se tiene que poner al Gran Capital... Por ejemplo, cuando hablo de distribución del ingreso, ¿de qué estoy hablando? Desde el lugar de Costanza Moreira y de los grupos que están con ella, cuando hablo de distribuir más la riqueza. ¿El Frente Amplio hasta hoy no ha distribuido como debe distribuir esta torta? El Frente Amplio, bueno, a ver, desde el 85 para acá, este es el único momento en que el índice que mide la desigualdad cayó. Es decir, que somos más iguales o menos desiguales que antes. Recién a partir del 2007 nosotros tenemos una reducción de la desigualdad en Uruguay, desde 1985, o sea que efectivamente el Frente Amplio hizo la diferencia. El Frente Amplio en Uruguay, el PT en Brasil, los K, los gobiernos K en Argentina, eso es muy evidente, uno mira los datos y a partir de que llega a la izquierda la desigualdad empieza a reducirse. Pero se reduce a un ritmo que no es el ritmo en que crece el país, ¿no? El país crece, crece, crece. Yo siempre lo pongo en estos ejemplos bien gráficos. Si nosotros multiplicamos el producto del Uruguay por tres, es decir, somos tres veces más ricos que antes. Yo le pregunto a las personas, ¿usted siente que es tres veces más rica que antes? La inmensa mayoría me va a decir que no, ¿verdad? Entonces, algunos sí, algunos sí, los de siempre. Bueno, los que eran ricos están mucho más ricos. Un poco más que tres veces. Hay a veces un poco más que tres veces. Esa es verdad. Ustedes dicen que algunos pobres han logrado aumentar tres veces su pobreza, es decir, estaban en la pobreza y han podido aumentar y avanzar a tener una mejor calidad de vida. Tres veces, pero no es suficiente. Claro, eso se llama capitalismo, ¿no? Es decir, en el capitalismo el capital rinde más que el trabajo, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Entonces, y nosotros seguimos viviendo un proceso de concentración capitalista en el mundo muy importante. La gente mira a Estados Unidos, pero a Estados Unidos le llaman la democracia rica más desigual del planeta. Digamos, el modelo americano, que ha sido un modelo cultural muy poderoso, lo fue porque creo que en el futuro va a dejar de serlo y en el pasado tampoco lo era. Es decir, fue un fenómeno de época también, pero el modelo americano, del consumo americano, de la televisión americana, del cine americano. Un sueño en general americano. El sueño americano, que es el sueño del consumo, ¿no? Eso también va de la mano con esta etapa del capitalismo. Bueno, es un sueño muy injusto, ¿no? Porque Estados Unidos ha sido muy injusto con el resto del mundo en su condición de potencia militar. Estados Unidos, América Latina, eso lo sabe dramáticamente, por la intervención que Estados Unidos tuvo, muy documentada por cierto, en golpes de Estado, como el golpe de Estado contra Allende en Chile. Y al mismo tiempo, también su condición de potencia militar, potencia bélica, bueno, nos ha dado un fin de siglo XX, inicios del XXI, muy armado, ¿no? Muy armado, muy beligerante. Y ese mundo, de alguna manera, está cambiando. Está cambiando en forma mucho más acelerada de lo prevista. Está emergiendo China. Los viejos pobres del mundo ahora se llaman potencias emergentes. China, India, Brasil. Esas eran las potencias miserabilísimas del mundo, llenas de indios, llenas de negros, llenas de analfabetos. Bueno, esas son las nuevas potencias mundiales. Y, bueno, en ese contexto, América del Sur, unida, unida, es decir, no... No es un tema menor, unir América del Sur. Unir América del Sur está llamada a... Podría ser... Podría ser... Unida. Podría ser unida y si fuera unida, podría ser grande, muy grande, tiene muchos recursos energéticos. Podría ser... Si fuera unida, podría ser muy grande. Pero por eso hay que pasar en una etapa de primero ver si podemos unirnos para luego pensar en grande. Perfecto. Ahí la prensa tiene un papel importantísimo. Sí, yo le llego a... En ese sentido, a la gente que le llegó, yo no vamos a poder hacer mucho por América Latina unida. Pero, en realidad, ahora vamos a charlar un ratito porque el PVP... El PVP la acompaña y es uno de los partidos importantes y con más historia política que hoy tiene, este... Es como el empuje que le da a usted. Pero tengo que ser honesto. Un par de situaciones humanas que veo. Yo, detrás del actor político y de la idea política, que no difiere mucho. En realidad, usted, cuando se siente en el Senado mañana, va a seguir votando con sus compañeros del Frente Amplio. Estén o no estén más a la izquierda o más reivindicativos, como quiera usted que estén, van a terminar juntos. Entonces, uno tiene que buscar también el uruguayo últimamente. Usted, como politóloga, creo que lo escribió ya, también busca un poco a la persona. Mira sus ojos y su andar y su accionar. Y hoy hemos descubierto a una mujer que viene disfrutando, aunque esto cansa mucho, debe cansar, pero lo he visto en fotos y en filmaciones con jóvenes en el país. Esos jóvenes encontrando una nueva línea dentro del Frente Amplio y a usted llenándose de energía con el apoyo que esa gente le va brindando, quizás porque en esto de ser una candidata, una precandidata presidencial, es algo más grande para usted, como algo que quizás en su vida no lo tenía programado y hoy lo viene disfrutando. Y se está llenando de esa gente que uno debe pensar, ¿cómo debo pensar yo, proporcionalmente debo pensar yo, qué cantidad de gente que me saluda, cuántos me miran y no me doy cuenta? Y usted debe pensar más o menos a otro nivel lo mismo. ¿Cuánta gente, qué cantidad de gente que me escucha ahora, que se sienta conmigo, que me quiere acompañar, qué lindo que debe ser? Esa es la constanza que por un lado uno ve y visualiza, quiero saber si es verdad. Después está la otra constanza también que uno visualizó en su momento, daba la sensación de que Constanza en algún momento pretendió ella misma ser candidata, ella buscó que todo se aunara para que el destino fuera a ser candidata. Por ejemplo, discutir la Vázquez en un lugar, daba la sensación cuando se le escuchaba antes de que encontrara esa compañía que usted tenía ansias por ser. Entonces uno se decía, ¿cuál es? ¿Es la mujer o es la mujer con un poquito de, que quiere tener en realidad un poquito de cuota de poder para mañana estar? Entonces hay como que había dos sensaciones, entre la constanza que marcaba los destinos y la otra que se asombraba por donde la vida la había llevado. Entonces quedé en el medio ahí, parado. ¿Cuál es Constanza? Está bien, está interesante. A ver, la primera reflexión es que si uno no tiene un poco de poder, no hace nada en política. Así que el poder es consustancial a la política. El tema es qué es lo que uno trata de hacer con el poder que tiene y hasta qué punto el poder es instrumental para conseguir cosas o se vuelve un fin en sí mismo, por decirlo de alguna manera. Me parece que si no, nosotros no estaríamos en una competencia electoral. Nosotros estamos sí tratando de conseguir más poder y el poder se consigue a través de los votos, se consigue a través de los apoyos, se consigue llamando a la participación política o generando grupos de apoyo en todos los departamentos del país. Eso es conseguir poder. ¿Para qué es el poder? El poder para mí, no, eso sí no lo creo. El poder es para poner ciertas ideas, para llevar adelante ciertos planteos. El poder para uno, yo diría que no sirve para nada. No es que la historia está llena de poder personal, por supuesto, pero en principio a mí el poder personal no me interesa, no es algo que disfrute del poder personal. Disfruto de la política, que es distinto. Disfruto de estar con gente, disfruto de salir, disfruto de escuchar. Me gusta la política, me parece que es muy vital, que lo saca uno de su tragedia o de su paraíso personal, que la política es una actividad que deberíamos hacer todos, que los partidos políticos, sin embargo, no son las instituciones más amigables para hacer política, sino que más bien son expulsores de gente. Es decir, tenemos unos instrumentos para hacer política que son muy poco amigables con la gente. Ese es el drama de la democracia de nuestros días, ¿no? Que aquellos instrumentos que son los que defienden la democracia son, asimismo, poco democráticos y poco amigables con la gente. Es decir, no embalden los lugares de la política, se vacían de jóvenes, se vacían de gente de a pie, porque en parte es lo que tú dijiste antes, es que llega un momento que la lógica por el poder desplaza a la lógica política. Y la lógica política es la lógica de las ideas, de los propósitos, de los planes, como quieras llamárseles, que requieren poder para poder ser llevados adelante. Es un poder para, pero no es un poder para la persona. Entonces, si transformamos la política en un escenario de pura lucha de poder, y el poder entonces ya no importa, porque es un poder por un cargo así de grande, pero después es un poder por un cargo así de chiquito, entonces la política se transforma un ejercicio desgastante y la gente de a pie se va de ahí, obvio. Entonces, ¿por qué me parece que los dos razonamientos son ciertos? Porque me gusta estar con gente, porque me parece que... Bueno, la política fue muy importante en mi vida. Si muriera, dentro de poco diría, mi vida fue política, más por destino que por vocación, porque las cosas se fueron dando así por diversas razones. Y hay una historia país y una historia hasta familiar que me llevó a estar donde estoy, como a todos nos lleva a estar donde está, un montón de cosas que nunca manejaremos ni terminaremos de conocer de nuestras vidas. Totalmente. Así que la vida es rara, eso es lo primero que hay que decir. La vida es rara. ¿Usted siente que esos pedacitos de esa vida que uno a veces ni siquiera conoce o que no pudo manejar la han llevado a construir la constanza que soy? Sí. Bueno, y por eso se llama rompecabezas este programa. No es un juego. Es porque cada pedacito de eso nos llevó hasta este lugar, a veces sin darnos cuenta. Todos somos como un gran rompecabezas. ¿También la política? Hay una cosa que quiero decir de lo que es importante que también en particular a mí me llevan a estar donde está. Es que viví algunos años afuera del país. Viví acá, cerquita nomás. Viví en Brasil, pero es muy distinto. Y yo le aconsejaría a todo el mundo vivir un rato de su vida afuera del país para darse cuenta de que cosas que acá parecen inevitables y destinos manifiestos no lo son. No lo son, no lo son. En parte, también la idea de presentar una candidatura alternativa contra viento y marea es para decir no es inevitable que las cosas sean así. No importa, vamos a ver la suerte que corremos. Pero es importante que el ser humano sepa que siempre se puede elegir y que es libre y que tiene posibilidades de elegir. Totalmente. Es importante, no diría para ser felices o para ser felices en el sentido de que ser felices es estar vivos y determinar nosotros el proyecto vital que queremos y que nos lo determinen por nosotros. Entonces, sí, hay una parte de la política que tiene que ver con destinos personales, pero después hay una construcción de la política como un proyecto de acumulación de poder, que eso es una candidatura, es un proyecto de construcción política para acumular poder dentro del Frente Amplio porque creemos que hay ciertas cosas que tienen que ser defendidas con más poder. Por decir algo, la lucha por el tema de derechos humanos. Bueno, ahí fuimos fortaleciendo un espacio de poder dentro del Frente para que el Frente en su conjunto dijera nosotros necesitamos anular la ley de caducidad. Ahora decimos nosotros necesitamos anular los efectos que la ley de caducidad tuvo en términos de la imprescriptibilidad de los delitos. Bueno, todo eso requiere ganar poder dentro del Frente Amplio porque unos dicen se puede, otros dicen no se puede. Unos dicen por acá sí, otros dicen por acá no. Uno se quiere y otros no quiere. Bueno, eso es acumulación de poder, pero siempre el poder es instrumental a los efectos de los fines y el poder no puede ser nunca un poder personal, un poder despótico, un poder sobre los otros. El poder para un proyecto pero no el poder como dominación sobre los otros, me parece. Pero estoy divagando, Luis. No, a Luis lo estoy guardando porque tengo algunas preguntitas como hoy, no es tanza además la figura, Luis lo tengo un poco más seguido. Luis viene más seguido a Florida a acompañar al doctor Santana. Entonces a veces hacemos uso, sobreusamos a la persona que viene menos. Pero lo voy a dejar a Luis porque dentro de un ratito tengo que consultarle algunas cosas con respecto a por qué el PDP Costanza. Es claro, es obvio que les voy a preguntar. Pero antes tengo un par de cositas más para preguntarle a Costanza. Una es cómo está la relación hoy con Mujica o cómo está la relación en realidad con todo el 609. Porque fue tanto el asombro que además lo hicimos así. Y dije, ¿y esto de qué se trata? Porque Bonomi en realidad, el ministro del Interior, no creo que sea responsable de todo lo que sucede en nuestro país. Ni creo que sacándolo de él ni trayendo a Batman lo van a arreglar tan rápido. Porque son cambios que llevan mucho tiempo. Es un proyecto a largo plazo que a veces quien es privado de algo material por parte de otro, no desea que suceda en ese momento sin entender que es una construcción para el futuro. Pero igual, Bonomi la atacó tan duramente. No entendí por qué. No logré. Mire que a mí me gusta mucho en mi casa solo después estudiar algunas cositas pequeñas que hacen a la cuestión más grande. Y no encontré. Lo único que encontré fue que quizás la 609 esté un poco molesta o algunos integrantes porque Costanza se fue. Porque no encuentro un por qué. ¿Por qué la atacaron? Bueno. ¿Qué pregunta me hace? Es una pregunta demasiado profunda para poder contestarla. Porque requiere respuestas políticas, requiere respuestas sectoriales, requiere respuestas... No sé. Hasta psicológicas supongo. Pero me parece que cualquier ataque a mi candidatura quizás también exprese el apoyo a la otra. Es como un precio que se paga para apoyar la candidatura que está de lado de enfrente. Me parece que hay algo de eso que no logro expresarlo bien. Pero me parece que se le hace un gesto a Tabaré atacándome a mí. Y esa me parece la estrategia más nefasta para el Frente en su conjunto. Porque es pan para hoy, hambre para mañana. Porque en realidad el Frente tendrá que llegar todo unido a las elecciones de junio, todo unido a las elecciones de octubre. Y tiene todo para ganar en el sentido de que hay mucha desconformidad con el Frente, pero lo último que la población recuerda de los blancos y los colorados es la crisis del 2012. Entonces, frente a eso, el Frente Amplio es una maravilla. Y es así. Es así. Eso rompe los ojos. Lo que ha sido el crecimiento económico, el aumento de los salarios, los consejos de salarios, las leyes de los derechos. Es un antes y un después este país de la llegada del Frente Amplio al gobierno, más allá de todas las críticas y la inevitable desilusión que traen, la falta de expectativas cumplidas, las enormes expectativas que se tenían de cambio, que nunca son tales luego de que se llega al gobierno. Bien. Ahora, acá vemos dos candidatos. Evidentemente uno mucho más querido por la estructura del Frente Amplio que otro. Eso también rompe los ojos. Ya está. Alcanza con ver los votos, con ver lo que ha sido el apoyo de los sectores. Pero quizás no más queridos, más acompañados. Más acompañados, claro. Para que a él, con él, con él los Frente Amplistas se acostaron muchísimo más tiempo que con usted. Ustedes la están conociendo. Qué graciosa la expresión. Bueno. Están un poco más enamorados de él porque es un tipo más conocido, convivió más con el Frente Amplista. Ustedes la están conociendo. Seguramente, seguramente. La estructura del Frente Amplio como coalición y partido a nivel nacional está toda detrás de Vázquez. Acá, quienes acompañaron a Vázquez hace 48 horas a Florida, nos gritaban a la prensa o a militantes que no lo fotografíamos tanto, ni siquiera lo dejan en paz ni cuando van al baño. Por suerte yo no participé de eso porque si no hubiésemos terminado mal y a los gritos. Pero, sin embargo, usted es más libre porque recién comienza y ya está. La estructura del Frente Amplio quizás también acompañe mucho más a la candidatura de Vázquez. Vázquez no es que tiene más que usted los porcentajes. Vázquez es el hombre hoy referente de todo el pueblo uruguayo y es quien llevó una ventaja grande con respecto a todos los candidatos, incluido usted. Preguntas para los dos. ¿Es algo histórico lo de Constanza? ¿Puede ser algo histórico y una brisa de hermosura para el Frente Amplio diputado? A ti también te lo pregunto, Constanza. También puede ser una de las derrotas más históricas entre un candidato y otro en una interna y un fracaso estrepitoso. ¿Cómo va a ser el PPP? ¿Cómo va a ser Constanza para poder sobrellevar lo último? Lo otro es lindo. Lo último. Galeano, las luchas por la belleza son fundamentales aún cuando se pierden. Y yo creo que el convocar al entusiasmo de los Frente Amplistas, el convocar a mucha gente que tenía algún desencanto y dice quiero volver a ser protagonista, participar, a militar en el Frente Amplio. Y nadie puede vaticinar el resultado del 1 de junio. Nadie lo puede vaticinar porque en realidad venimos encontrando apoyos muy importantes. Pero ya hay algunos logros que son fundamentales. Se dice el PPP impulsó la candidatura de Constanza Moreira. En realidad, a nosotros, a los viejos del PPP, nos convencieron a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes que venían planteando hace mucho tiempo, Constanza tiene todas las características para ser una candidata en el Frente Amplio que aglutine a la izquierda del Frente Amplio. Y nosotros se lo planteamos a Constanza. Y esto en relación a una pregunta que hacías hace un rato. Y costó mucho convencer a Constanza Moreira. Costó mucho convencerla de que aceptara ser depositaria de la confianza a esta altura de muchos miles del Frente Amplio. Se hizo un proceso. Pero yo creo que si hay algo que pudo inclinar esa decisión de Constanza de aceptar esta candidatura fue el empuje de los jóvenes. Empuje de los jóvenes de diferentes áreas, de diferentes sectores. Incluso militantes orgánicos de otros sectores del Frente Amplio se plantearon que Constanza Moreira podía identificar esa candidatura. Y yo creo que esto está logrando pasos muy importantes. La adhesión de los jóvenes, la adhesión de mujeres, la adhesión de trabajadores, la adhesión en el interior del país. Es cierto que Constanza hoy está desarrollando un proceso de mayor conocimiento entre los Frente Amplistas en el interior del país. Sin embargo, cuando nos invitan de Pueblo Greco, en el interior de Río Negro, para ir a ayudar a conformar grupos de Frente Amplistas en Pueblo Greco, en Río Negro, a 300 kilómetros de Montevideo, que ven a Constanza Moreira como una candidata a llevar adelante los destinos de Frente Amplio y nosotros decimos, no sé cómo se va a dar la elección del 1 de junio. Ahora, hasta ahora, el Frente Amplio ha acumulado con la presencia de Constanza Moreira. En una confrontación electoral, ¿qué va a ser? Unitaria, fraterna, Frente Amplista, pero va a ser de confrontación de ideas también. No es simplemente... Está bien, ¿usted me quiere convencer a mí o quiere convencer al electorado Frente Amplista de que en junio o julio no vamos a saber en realidad cuál va a ser el resultado de todo esto? ¿O me quiere convencer de que el 93 contra el 7 puede cambiar del 86 al 14? Entonces, capaz que se la llevo. Pero, ¿usted me dice que quizás Constanza crezca hasta ocupar un lugar que hoy tiene Vázquez en junio o julio? No, eso no me lo está diciendo. Es un proceso que se está dando ahora. Lo que yo lo puedo constatar es un crecimiento muy importante. Yo no manejo cifras. A diferencia de Constanza, no soy politólogo, no tengo experiencia en ese plano. Lo que sí puedo constatar es que a nivel de la militancia Frente Amplista el crecimiento en cantidad y en calidad es muy importante. Yo me he encontrado con Frente Amplista y me dicen, mirá, me iba para mi casa. Nunca voy a votar blancos y colorados. Pero, en realidad, ya aquella participación en los comités de base, hablar con los compañeros de trabajo o con los vecinos, ya no me entusiasmaba. Hoy lo estoy volviendo a hacer. Y es una apuesta. Yo creo que sí. Hay un cambio en calidad. Está bien. Históricamente, quizás, en ese largo proceso, vayan a valorar lo que hoy Constanza significó para el momento presente del Frente Amplio de tratar de volver a enamorar a algún desenamorado que anda en la vuelta. De ahí a que en junio o julio podamos pensar en un cambio tan rotundo dentro del Frente Amplio que Constanza le gane a Vázquez. Yo lo que sí estoy convencido es que Constanza hoy le está poniendo un norte a todo un sector del Frente Amplio que es mucho más que los desencantados. Un sector que se plantea continuar un proceso de transformación de izquierda en este país que ha cambiado tanto que es mucho más democrático a partir del 1 de marzo del 2005 pero que es necesario en ese proceso de correlación de fuerzas internas que también interesa porque ahí están los énfasis en las ideas. Por ejemplo, nosotros, ¿qué decimos? ¿No hay que cambiar la política económica? Ah, nosotros estamos convencidos que hay que cambiar la política económica. Estamos convencidos que se ha avanzado mucho pero siguen habiendo desigualdades en nuestro país que siguen provocando la indignación de quienes nos seguimos reivindicando de izquierda y decimos ¿distribución del ingreso nada más? No, mejor distribución de la riqueza queremos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Grabar al gran capital? Sí, grabar al gran capital. Y cuando muchas veces dice sectores del Frente Amplio y se refieren a nosotros ¿no? A la candidatura que impulsa Constanza quieren poner más impuestos. Ojo, queremos ponerle más impuestos a los que han hecho ganancias millonarias en dólares en este país y sin embargo los docentes tienen salarios de 14.000 pesos. Entonces queremos impulsar el impuesto a primaria generalizarlo para los inmuebles rurales salvo a los pequeños productores porque queremos mayores recursos ¿para qué? Para aplicar en infraestructura en alimentación en salarios docentes porque de lo contrario si no generamos toda esa cuestión después por ejemplo el tema de educación se vuelve tan fácil como cuando habla Pedro Bordabarri esto es un caos esta situación es un fracaso señores el fracaso viene desde el 60 viene con la ley de Sanguinetti en los 70 viene con la dictadura viene con los presupuestos miserables de gobiernos blancos y colorados para la enseñanza estamos en un proceso de cambio es un proceso son 10 años ya sí, sí pero algunos resultados en estos 10 años y para nada decimos que estamos en lo que queremos no, hay necesidad de avanzar en este proceso y tenemos muchas dificultades pero por ejemplo escolarización hasta los 15 años en el 2003 el 74% estaba en ese nivel de escolarización hoy estamos en el 85 falta mejorar la calidad falta muchísimo pero hay todo un proceso de inclusión de los sectores más pobres de este país en la economía y también la educación que nunca aparece en los análisis de algunos que parecen ser expertos en educación Constanza hacía hace un rato en otra entrevista en realidad hay que convocar a los que viven la educación a los que saben de educación a los que dedican su vida a la educación yo quiero en realidad ver cómo mejoro la educación pero sinceramente con el mayor respeto no me parece que la persona más indicada para decirnos cómo mejorar la educación de este país sea el senador Bordabarri me parece que por ese lado vamos al fracasos bien usted sabe que hay temas para tocar que son diarios en tocar y yo en realidad estoy asombrado también del tratamiento que le ha dado y de la irresponsabilidad de algunos dirigentes del Frente Amplio de no asumir como propios ante la gente ante el pueblo a mí ya no me interesa mucho el hablar sino el que hagan y cuando uno comete algún error grave como el de Pluna y hay en juego 140 millones de dólares de la gente de este país deberían irse entonces estarían dando a la población uruguaya la posibilidad Constanza de decir yo soy un gran defensor de la democracia del poder que tienen ustedes y me tengo que retirar porque me equivoqué con dinero de ustedes yo no estoy diciendo que se la pusieron en su bolsillo pero es mucho dinero es mucho dinero teniendo en cuenta que aún hay gente que no llega a fin de mes comiendo carne o no tiene un techo digno es mucho dinero entonces hay muchos errores que ha cometido también el Frente Amplio que lamentablemente se utilizan demasiado ahora porque vienen etapas políticas politizar la educación es lo peor que están haciendo todos los partidos políticos incluido el Frente explicando que es un largo proceso y que vamos a hacer tal cosa bueno por ahora no lo han solucionado será un largo proceso y demás pero politizar la educación es lo peor que puede pasar porque me parece que se está jugando demasiado con los futuros hombres y mujeres de este país pero el Frente ha cometido errores gravísimos ante los ojos de la población también el caso Pluna es uno bueno tenemos una interpelación una nueva interpelación en marcha ahora de los ministros de transporte y el ministro de economía es una interpelación para ver que es lo que se hace ante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley que se votó voy a tratar de decirlo lo más simple posible pasó lo siguiente un dictamen de la justicia brasilera falló en contra de lo que quedaba digamos del capital accionario de Bari Pluna estaba asociado a ese capital y entonces la explicación que se dio fue que los aviones tenían que dejar de volar porque si no los iban a agarrar volando y los iban a embargar como se hace con el capital accionario de una empresa que está asociada con otra cuando se votó esta ley la ley del fideicomiso que ya no recuerdo cuando se votó pero tendrá un año yo creo que el gobierno pensaba que le encontraba una solución inmediata es decir que se mantenían los aviones se cerraba la empresa Pluna Sociedad Anónima que venía teniendo una ecuación económica compleja pero que al mismo tiempo había tomado una cantidad de decisiones como comprar más aviones 6 aviones más además de los 7 que ya tenía o sea que Pluna se fue se fue desarmando con el correr del tiempo y me parece que lo que le compete al gobierno del Frente Amplio es que el proceso de desarme continuó luego bajo gobierno frenteamplista digamos las reestructuraciones de Pluna hasta irla transformando en una aerolínea casi low cost de bajo costo para cualquiera que viaja en Pluna en los últimos tiempos nos estábamos transformando en eso entonces yo creo que el gran error que se comete es salir de la situación pensando que lo íbamos a resolver en dos meses íbamos a volver a volar con los aviones de Pluna porque la idea del fideicomiso era que la empresa se recuperaba de otra manera con otro nombre y que los aviones se iban a dar a la misma empresa que iba a adquirir las frecuencias y las líneas aéreas sobre todo la línea aérea más rentable que es el puente aéreo y esa es la solución que fue fracasando también estrepitosamente y a la que la Suprema Corte de Justicia le acaba de atestar el golpe mortal que es declarar a la ley inconstitucional quiere decir que ahora los aviones pasan a estar nuevamente bajo el paquete accionario y por consiguiente los acreedores van a poder ir contra los aviones entonces ¿cuál es mi reflexión? que nosotros nunca nos terminamos de dar una discusión política que nos tendríamos que haber dado y para eso tendrían que haber sido tendría que haberla pensado alguien más que el Ministerio de Economía tanto que se discute sobre si la política económica la determina el Ministerio de Economía bueno en este caso el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte nos tendríamos que haber dado una discusión sobre queríamos tener o no una línea aérea de bandera uruguaya B ¿qué precio estábamos dispuestos a pagar para tener una línea aérea de bandera uruguaya? me parece que eran las dos discusiones políticas que tendrían que haber antecedido al cierre definitivo de Pluma luego insisto vivimos en un mundo capitalista el espacio vacío se fue llenando de otras ofertas aéreas que ya no tienen nada que ver con las UNI sino con los operadores de la región la tercera reflexión es que el Mercosur y la integración regional son muy buenos pero nosotros somos incapaces de tener una aerolínea regional es decir empresas de bandera Mercosur que es la única ecuación que al Uruguay le resultaría viable porque el Estado argentino tomó decisiones muy criticables para muchos pero tomó la decisión de invertir en aerolíneas argentinas y pagarla con masivas este masivos destinos de millones de dólares al mes eso fue lo que hizo el gobierno argentino la renacionalizó digamos y tienen esa aerolínea que a veces anda horrible ahora anda bastante mejor pero el Estado uruguayo creo que la gran de lo que nosotros somos responsables es de que en vez de darle una solución integral al problema planteándolo desde el inicio que costos estamos dispuestos a pagar para tener una línea aérea de bandera uruguaya nos fuimos enredando en un proceso de desestructuración con mucha guita de la empresa siempre fue mucha plata era mucha plata era mucha plata la deuda con ACAP está bien pero considero que los gastos de la gente enriquecen a alguien a alguien llega ese dinero a donde está porque uno dice no lo que pasa es que se gasta pero está bien porque se evapora como una comida no no alguien se enriquece siempre hay alguna corporación algún empresario alguien se enriquece con este dinero alguien como el Frente Amplio no visualiza que sigue habiendo en un sistema capitalista gente que se dedica al tema inversiones poner capital usted lo dijo claramente a mí a mí lo que me queda claro de Pluna escuchándolo a ustedes dos sobre el tema Pluna u otros temas desde la visión de izquierda dentro del Frente Amplio es solo es solo saber algo bien sencillo usted sabe coser Costanza si sabe coser usted yo soy instalador sanitario coser no sé a mí me cuesta pero a veces me sale no sabe coser porque lo que el Frente Amplio creo que necesita es gente que cosa bien como ustedes para que esta gran colcha de retazos con ideas tan dispares continúe siendo lo que es porque los escucho hablar y hay diferencias a veces sustanciales con otros mismos sectores del Frente Amplio y me da la sensación de que poder hacer que vuele la alfombra que es la colcha de retazos sin que ningún pedacito se caiga es pesado para los que piensan como ustedes dentro del Frente hay una experiencia el Frente Amplio de donde surge surge con un antecedente que es la unidad sindical unidad sindical que se procesó en el país durante décadas se concreta en 1964 y como se concreta con una experiencia inédita única en el mundo usted sabe que después de la revolución española quedaron heridas muy profundas muy dolorosas entre comunistas y anarquistas por ejemplo irreconciliables en el mundo sin embargo en Uruguay dirigentes obreros comunistas y anarquistas decidieron que más importante que las diferencias entre los dirigentes era la unidad de los trabajadores y dieron un paso fundamental de unidad esa unidad ¿cómo se dio? ¿como uniformidad? no se dio en el marco de una lucha ideológica permanente que hace bien que hace adelantar que hace crecer a la fuerza política y yo voy a lo que decía anteriormente desde mi punto de vista lo que nos pasa con Pluna lo que nos pasó con Pluna tiene que ver con algunas discusiones de fondo nosotros nos opusimos en la década del 90 cuando la empresa Pluna por decisión de los gobiernos blancos y colorados se privatizó a favor de Baric Baric que se estaba fundiendo se utiliza a Pluna para licuar algunas deudas de Baric fracasó estrepitoso la privatización como tal sin embargo en el 2005 2006 el Frente Amplio da una discusión en la cual dice vamos a generar dineros públicos de la gente que viaja en Onibus para mantener una aerolínea que es utilizada por pocos es una discusión que se instaló en el Frente Amplio y se toma una mala decisión y esto lo digo porque lo hemos discutido se toma una mala decisión la asociación con Littgen con Campiani ¿no? es un profundo error pero el error ¿en qué radica fundamentalmente? en ser garantes nosotros el pueblo uruguayo de él es más que eso en entender que la política de privatización puede resolver algunos de los problemas y esa es una discusión en el seno de la izquierda que es fundamental porque yo digo la discusión es válida si había que poner dinero a los uruguayos para financiar una aerolínea que lo utilizan pocos y esa es una discusión ahora ¿sabe qué? si el Estado se hubiera hecho cargo de Pluna en el 2005 hubiéramos gastado menos dinero financiando subsidiando como se subsidian todas las empresas de aeronavecías que asociándome con un privado exactamente hubiéramos gastado menos dinero entonces eso que nos sirve para dar una discusión en el sentido que yo sigo pensando y no por ser porfiado nada más sigo razonando que la llave de la felicidad que nos querían volver con las privatizaciones es una engaña pichanca yo me quedo con la gestión del Estado aunque pierda aunque pierda queda claro queda claro le voy a contar les pude escribir cuatro cositas porque no quiero perderme porque uno aprende escuchándolos también no a todos mire como nace esto ideas irreconciliables dijo usted como titulares ideas irreconciliables unidad ante todo más allá de las diferencias en un marco que tenemos que estar en lucha permanente hay que adelantar hay que mirar hacia adelante hay que crecer son las mismas palabras que utilizan blancos y colorados para juntarse y hacer el partido de la concertación las mismas nuestras ideas son irreconciliables pero más allá de eso buscaremos la unidad más allá de las grandes diferencias en un marco de lucha permanente que tenemos que dar contra la izquierda que avanza en nuestro país nuestro objetivo es adelantar y crecer juntos digo es lo mismo pero con otro con la diferencia que lo nuestro es para profundizar cambios como lo venimos demostrando a favor de la gente esta unión de blancos y colorados es para detener un proceso de cambio y para volver a un país que había expulsado a un millón de uruguayos de la economía hay una pequeñísima diferencia desde nuestro punto de vista es para avanzar en mayor integración en mayor inclusión social este intento de blancos y colorados que como decía Sereñi borraron las banderas que los distinguía y se unieron es para tratar de volver a un país donde no existan los consejos salarios donde no haya negociación colectiva donde la exclusión social sea permanente y donde se ampare a los criminales de lesa humanidad como lo hicieron los gobiernos blancos y colorados o sea de repente las palabras pueden ser parecidas los objetivos son totalmente distintos yo esta vez que creo que nos copian un poco a mi me parece no son ustedes les copian a ustedes me parece genial la idea yo creo que nos están copiando un poco porque yo también veo eso cuando vos decías de las palabras yo digo pensar que usan la pobre palabra democracia que tuvo un origen tan noble la democracia y después en nombre de la democracia Estados Unidos invada Irak en nombre de la democracia se invade acá se invade allá porque hay que llevar la democracia a estos pueblos que solo conocen sultanes que solo conocen en nombre de la democracia actuaba la dictadura uruguaya durante la dictadura uruguaya la palabra dictadura se había prohibido entonces se podía usar régimen de facto pero no se podía usar la palabra dictadura estaban prohibidas varias palabras pero la palabra democracia era la más usada por la dictadura porque en nombre de la democracia entonces cuando yo leía eso ideas irreconciliables no me acuerdo como eran las ideas irreconciliables pero eso estaremos unidos para y yo digo desde cuando los blancos y los colorados usan un lenguaje que defiende el conflicto porque la izquierda como es hija del conflicto y de la lucha de las ideas y es una izquierda siempre fue litigiosa y los congresos bueno no sabés lo que fue el último congreso hay que ir a cualquier congreso del frente para ver que ahí hay cualquier cosa menos tomar el té con galletas ¿no? entonces la izquierda es hija de esas internacionales litigiosas peleadoras nosotros somos los que hemos defendido el conflicto social y las huelgas y la movilización toda la vida y hemos defendido la unidad porque somos hijos del conflicto entonces si los blancos y los colorados hablan de la unidad y las ideas irreconciliables es porque no nos copiaron a nosotros ya, claro es loco pensar que tengo una cantidad de mensajes de texto algunos no entiendo pero muchos saludos es loco pensar que el Frente Amplio sea capaz de abrir su cabeza a la gente a eso que usted me habla de poder entenderse mejor de poder ¿es posible que mañana pueda suceder Vázquez Moray a la presidencia como fórmula presidencial o estoy lejos de una idea que puede ser instalada por los que se enamoran con la palabra de Moray la de la señora? yo creo que no y acá voy a utilizar expresiones de la senadora de la idea hay sumas que restan y yo creo que hoy se está planteando diferentes alternativas que están respaldadas por un cúmulo de ideas y de énfasis y por tanto yo no veo una fórmula yo no veo pero es tan interesante que hable la senadora yo no la veo la fórmula ah no Vázquez Morayra no no Morayra Vázquez tampoco quiero decir algo como politóloga me estás diciendo que los que respaldan a Vázquez en cierta manera no con la idea del PPP y de Morayra a ese nivel de ocupar cargos no te entiendo cuando me decís no la veo yo no veo una fórmula Vázquez Morayra no ni Morayra Vázquez tampoco porque son ideas diferentes con caminos diferentes yo creo que es necesario ser muy claros y muy transparentes en cuanto a los planteamientos y a nosotros nos han preguntado bueno esto es una operación política de sacar un porcentaje de votos dentro de la interna parece para que Constanza Morera se integre las fórmulas no yo creo que acá despegó ya que estamos hablando de aeronavegación despeguemos despegar.com despegó un proyecto político dentro de la izquierda con el cual se podrá coincidir o no en general pero no hay una estrategia preelectoral detrás no ni una juntada de votos porque sí no hay tratar de proyectar ideas y desde nuestro punto de vista y sin ser en absoluto peyorativo con otros compañeros de izquierda una opción de izquierda dentro del Frente Amplio y puedo decir esto porque hay compañeros dentro del Frente Amplio con los cuales discrepo pero respeto mucho que dice el Frente Amplio debe ser la expresión política de la centro izquierda en el país yo no coincido con eso quiero un Frente Amplio de izquierda con todo lo que ello implica y para eso tenemos que trabajar entonces no estamos pensando por lo menos nosotros como PPP estoy seguro que ni Constanza ni los muchos grupos que apoyan a Constanza están pensando en utilizar esto por una fórmula electoral yo creo que no sería adecuado bien antes de irnos ya es tarde arriba compañera seremos menos pero muy buenos luchando por ideales primigenios del programa del Frente Amplio arriba nuestro género Janina Fleitas aguante Constanza a esa votaremos votaremos yo creo que son más de uno Constanza no está sola habemos muchas nos veremos luego saludos para ella y puig una mujer maravillosa hoy estuvimos con ella admirable simpática y también las chicas que la acompañan me invitan a comer ahora igual arriba las que luchan junto a Constanza hasta la victoria Janet y Evelyn en un país que hay más mujeres que hombres cómo no apoyar a una mujer a la presidencia este país no cambia más saludos a Constanza Claudia buen día mi pregunta es si realmente siente que está capacitada para estar al mando del país o su candidatura sabiendo que no va a ser presidenta dice Oscar eso ahora me lo deja para cerrar también eso tiene razón la senadora dice lo mismo que dijo el doctor Vega votamos a esta gente porque quizá era el menos malo que los gobiernos tradicionales porque el 99% de los uruguayos ya votamos a colorados y blancos las mujeres frenteamplistas estamos con Constanza saludos Mirta bienvenida compañera te apoyo de la fraternidad con mis muchos años de frenteamplista arriba por tu valor coraje sencillez y alegría estamos juntas y por siempre en el frente dice María cantidad de gente tenés cantidad de mujeres contigo la educación siempre fue caballito de batalla del frenteamplio seguridad plena etcétera qué problemas tiene esta gente ojo nuestra gente no lo soporta más ya quedan pocos meses y se van dice Marta se van por ustedes que se van del gobierno mi suegra que vivió siempre en el campo le dice casas grandes explicaré a Constanza que en el interior profundo se le dice así casa grandes ay mirá vos recién me doy cuenta nada es para que aprendas cosas está bueno porque también yo aprendo mi idea dice que en el interior casa grande se le llama a los prostíbulos desde ese río ella dice decile que mi suegra que vivió siempre en el campo le dice casas grandes a los prostíbulos yo lo había escuchado alguna vez ¿no? dice el doctor ¿no? ¿no es así? bueno acá no pero yo no dije quecos doctor porque acá me ponen se le dice así a los quecos yo dije prostíbulo para que quede mejor casas grandes se le dicen a los quecos así que Constanza anda pensando con los compañeros que vamos a hacer porque mirá que la política por un momento se parece un gran queco con todo respeto Constanza que no ni no así terminan los mensajes bueno son como una caricia Constanza así que no entonces no van a tener la oportunidad de verla de vice bien una cosita sobre la cerrame con esto Constanza cerrame con esto la primera una elección interna es una elección mucho más corrida a la izquierda desde el punto de vista de quien va a votar que una elección nacional así que allí los candidatos de izquierda les va mejor que en la elección nacional vota más o menos el 40% de los electores frenteamplistas votan en una elección interna ¿qué quiero decir con esto? las elecciones internas son relativamente impredecibles porque no es una elección obligatoria y por eso las encuestadoras le derran tanto a las elecciones internas en segundo lugar la hipótesis del fracaso estrepitoso no existe para nosotros ninguna hipótesis de fracaso estrepitoso vamos a pensar que Astori tuvo Astori tuvo que competir con Tabaré todavía en peores condiciones que las mías porque ni siquiera fue declarado candidato oficial yo por lo menos obtuve el título de oficialidad del congreso Astori lo dejaron nada más que habilitado y sacó el 18% y se transformó en una figura muy muy relevante en el Uruguay así que no hay resultados catastróficos no hay fracasos en esta elección es toda acumulación es todo positivo esto es todo es todo ganancioso en el mejor de los sentidos en el sentido más político del término luego de ninguna manera nuestro punto de partida es 2% no sé por ahí salió un dato no, no le digo a la gente que me apoya por favor que se tranquilice que estamos mucho mejor que eso pero hay que esperar las primeras encuestas todavía no nos han llegado pero el punto de partida va a ser mejor que ese y luego yo creo que vamos a ir creciendo con los meses y como el resultado va a estar indeterminado dependiendo de la cantidad de gente que vote todavía se abren grandes interrogantes aún para una politóloga experta como yo y con relación al tema de la capacitación voy a decirle esto a Oscar Oscar que me preguntás si estoy capacitada para ser la presidenta del Uruguay te voy a decir esto de todos los candidatos que existen debo ser la que durante más años trabajé en el Estado Uruguayo trabajo en el Estado Uruguayo desde que tengo 25 años y tengo 53 así que debo ser la funcionaria pública más vieja de todos los candidatos que existen algo del Estado Uruguayo yo sé posiblemente de todos los candidatos sea la que más sepa de educación porque hace 30 años que soy docente aunque sé mucho sobre la universidad y poco sobre otras áreas solamente te voy dando dos datos Oscar para que veas de qué va la cuestión de la capacitación de un presidente para que la pregunta sobre la capacitación sea la pregunta sobre las capacidades y yo digo no me creo mejor que nadie pero no me creo menos que nadie menos que ninguno de los que están compitiendo creo que la pregunta de la capacitación encierra otra pregunta y encierra otra duda que es la duda que está atrás y la que sí quiero denunciar cuando se pregunta si esta mujer está capacitada para gobernar no se pregunta si está capacitada porque mis capacidades o mis credenciales para unas cuantas cosas son innegables lo que se pregunta a la gente es ¿esta mujer podrá mandar? y esa es la duda que el pensamiento masculino y patriarcal tiene siempre sobre una mujer que ejerza el mando porque el mando ha sido masculino o sea que en realidad lo que se preguntan es ¿esta mujer podrá mandar? es decir ¿podrá hacer que otros la obedezcan? yo me sonrío frente a esa pregunta y digo por favor reflexionad corazones temerosos el poder el poder político es muy distinto al mando y la obediencia es otra cosa es la capacidad de armar equipo de plantarse firme de tener ideas de tener estrategia y sobre todo confiar en una persona lo suficientemente audaz como para salir a pelear una pelea tan grande con tan poquita fuerza de entrada y con tan poco margen de triunfar la pelea claro bien ha sido un gusto tenernos bueno muchas gracias y hoy a las 19 en el local del frente charla abierta con todos los frentes amplistas cualquier tema cualquier pregunta en un estilo de intercambio está muy de moda en florida los cabildos abiertos ¿eh? ¿va a ser como un cabildo abierto así? totalmente abierto discutir analizar ese es el estilo de campaña que estamos desarrollando ha sido un gusto tener la constancia para mí también un gusto ya vuelvo miren que me voy dos minutos porque tengo un regalo que nos mandaron desde un grill grandote así una hamburguesa super gigante que se las quiero regalar vuelvo en dos minutos se las regalo y parto enseguida para que vean el informativo gracias por el aguante gracias a ustedes por estar ya volvemos